¡Qué cosa más bonita! ¡Qué detalle más bonito! Y aunque fuese feo, simplemente el detalle de haberme hecho llegar un regalo, porque es verdad que hay que agradecerlo. Aceites Málaga ha confeccionado estos zapatos de gitana, si se le llaman Andalucía, para mí. El 37 le dije que tenía y mira, me lo ha mandado a casa. Súper contenta que me he puesto yo cuando he visto los lunares de mi tierra, verde y morado, y además son los colores de las aceitunas. Muchísimas gracias Aceites Málaga por ese detalle. Lo quita por ponérmelo. Yo taconear no voy a taconear, pero me lo voy a poner con mis trajes de gitana en mis actuaciones. Y diré que una empresa malagueña me los ha regalado y los ha personalizado para mí. Muchas gracias, al igual que gracias a toda la gente que nos siguió la pasada semana en ese tributo, en ese gran homenaje que rendimos en esta casa a Adelfa Soto. Buenas noches de nuevo, y de la copla de la semana pasada al flamenco. Y a la actualidad del flamenco no puede haber más actual que estos artistas jóvenes que están ahora mismo copando todos los concursos, llevándose todos los premios y viniendo de la mano de nuestro buen amigo. Y ya parte de esta casa, bueno, tiene acciones, Fernando, buenas noches. Tiene acciones, pero todavía no derecho a cobrar los beneficios de las acciones, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Estoy esperando, me han dicho que estoy en la cola. Ah, en la cola. ¡Uy, la cola! ¡Uy, la cola! Pero bueno, ya estás dentro, ya estás dentro. En la cola estoy, por lo menos. Bueno, hablando seriamente, gracias por venir de nuevo a traernos parte de tu familia, de estos niños que tú estás criando en el arte del flamenco. Tú sabes que siempre es un placer traértelo. ¿Cómo vienen los jóvenes? Vienen achuchando fuerte. Pero tela, porque tienen los dos que vienen esta noche, tienen 15 y 20 años. Sí. Cuando lleguen al periodo de la madurez, no sé lo que va a ser de ellos y del flamenco. ¿Buena salud del flamenco? Las tienen, las tienen. Mientras yo pueda ir ayudándole, la van a seguir teniendo. Bueno, tienen un maestro y sabes que no es regalarte el oído. Todo el mundo reconoce el trabajo que viene desarrollando desde hace muchos años con su escuela, Fernando. Y nos trae siempre gente muy buena. Inmaculada, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿y cómo es Fernando? Porque él dice que viene la gente apretando fuerte, pero ¿cómo es el profe? Fernando, como profesor, también fuerte. ¿Sí? Es triste, le gusta que hagamos las cosas bien. Tiene sus partes buenas, como profesor y como persona, que nos ayuda un montón. Pero luego está la parte seria, que es como profesor, cuando te tiene que regañar, te regaña. Cuando te tiene que corregir, te corrige. Y siempre te lleva al máximo. A tu máximo nivel. Para que saque lo mejor de ti. Eso es bueno también. Hombre, es que eso es muy bueno. No es la parte mala, es la parte mejor. Quiero recordar una de las veces que estuviste aquí, que lo hablábamos, ¿no? Esa capacidad de saber decirle a la gente si vales, no vales, de saber sacarle lo mejor, exprimir esas cualidades, esas ventajas, eso que tienes, esa materia prima, y eso Fernando lo hace a la perfección. Por eso conseguís esos éxitos que estáis consiguiendo, Inmaculada. Y luego es un cachondo mental, Puerto Cilla. Bueno, las clases se lo pasan bien, se lo pasan bien. Juan Francisco, buenas noches. Buenas noches. Sois los dos de Benamejí. Sí. Casualidad, porque no solo Benamejí es un pueblo en el que tú, bueno, que llegan alumnos a tu escuela, ¿no? No, 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 llegan de toda Andalucía. De toda Andalucía. Se trasladan, ya hicieron esas clases de videollamadas cuando la pandemia. ¿Alguna que otra se mantiene? Pues casi el 70%. Sí, han visto que bueno, que se puede llevar a cabo y no ahorramos el traslado. Yo voy a hacer 200 kilómetros cuando pueda ser en mi casa tranquilamente. Claro. ¿Vosotros vais a la escuela? Sí. Vale, os trasladáis allí. Y bueno, ¿tú cómo lo llevas? Porque es que con 15 años, madre mía, con el currículum que enseguida les voy a contar, este joven de Benamejí con 15 años, todo lo que lleva hecho y conseguido. ¿El flamenco cómo llega a ti? Pues el flamenco llega porque a mi abuelo le gustaba mucho el cante, era aficionado y también por mi bisabuelo, que también le gustaba mucho cantar y sobre todo el flamenco y pues de ahí me viene un poco. Fíjate que quiero ver, porque tercer premio en Sevilla, tercero es Saetas, primero en Carmona en Sevilla, primero también en Torres Macarena, que eso es un templo en Sevilla, primero en el concurso joven niña de Castro en Castro del Río Córdoba, segundo en Torremolinos en Málaga, premio a la mejor malagueña también en Torremolinos, primer premio joven concurso Torremolinos, la mejor malagueña un año después de haber conseguido también en esa categoría, primer premio joven en Jimena Jaén, primer premio joven en Cante de Alcalá de Guadaira, Sevilla en este año, uno, otro, otro y entre medios estudiar. ¿Qué estudias, qué cursas? Estoy estudiando cuarto de la ESO, en el Colegio María Inmaculada de Antequera. Ay, bueno, vas hasta Antequera, desde Benamejir a Antequera, a hacer, me parece estupendo, me parece estupendo. Y en las clases, ¿cómo son las clases de Fernando? ¿Cómo se desarrolla una clase? Pues cada uno tiene su hora, Fernando saca el mayor jugo de cada uno, siempre con su broma, siempre echando el buen rato, pero siempre siendo estricto y a dar la clase bien. Pero Juan Francisco, ¿tú llegas allí diciendo yo quiero aprender este palo o es él el que lleva las riendas sabiendo qué puede sacar en cada momento? Entiendo que es eso, así como funciona, ¿no, Fernando? Sí, depende, bueno, sobre todo cuando empiezan, depende de las deficiencias que tengan en la voz y los bajos, los altos. Vas adaptando. Lo voy adaptando, lo voy programando para que se vayan compensando tanto los altos como los bajos. Si está mal en los bajos, pues le pongo cante donde el esfuerzo va a hacer los bajos para que se vaya compensando y ahí vamos buscando. ¿Por eso es tan importante las clases individualizadas? Porque cada uno requiere... Claro, ese ha sido siempre el éxito de mi escuela, que es uno por uno. Entonces veo las cualidades que tiene, cada uno que es de una madre y un padre tiene distintas cualidades y yo me voy amordando y le exijo, depende de las cualidades que yo le vea, porque toda la gente no tiene la misma capacidad pulmonar, pero eso no quiere decir que toda la gente no pueda hacer ese mismo cante. ¿Tú crees que sí? Sí, sin capacidad pulmonar se hace también. Si se tiene capacidad pulmonar, a la gente le gusta más, pero... Bueno, no se alargan tanto los tercios, se va adaptando. Claro, claro. Y se le aflamenca también un poquito más. Para todos hay. E inmaculada, vamos a hablar también de tu trayectoria. 20 años, ¿tú cuándo te inicias realmente en el mundo de flamenco? Yo me inicié con 6 añitos, porque yo antes bailaba flamenco y me gustaba el cante, bailaba y cantaba, pero nunca me había adentrado a centrarme en el flamenco hondo. Siempre era más flamenquito, pero lo empecé a escuchar y ya yo empecé que eso era lo mío, era lo que me gustaba, lo que yo transmitía y ya fue cuando buscamos al pedazo profesor y ya inicié mis clases y poquito a poco... ¿Tu primer profe? Sí. Vale, porque hay gente que prueba con otros y al final termina con... Yo llegué verde, verde, verde. Verde como la aceituna llegué yo. Que te quiero verde. Pero fíjate que me parece a mí, no sé cuánto tiempo te llevó el baile, cuánto tiempo estuviste bailando. Bueno, yo estuve bailando también, entre medias canté, estuve bailando como unos 5 añitos. Porque yo creo que el baile también hace que tenga por lo menos un avance, ¿no, Fernando? No lo crees tú así, de un poco de conocimiento. Por lo menos en el compás se puede ir iniciando. Claro. No fue este el caso. Uy, me ha colado. Bueno, lo que hay que ver es él ahora. No fue este el caso, particularmente, pero no hubo problema. Lo asimiló perfectamente y tiene mucho compás. Oye, a mí me encanta la sinceridad de Fernando. Porque es que no hay que regalar el oído, hay que ser franco, porque es que si no, al final se echa tierra encima, ¿eh? Y es lo que hoy en día buscamos todas las personas. Sinceridad. A la hora de cuando vas tanto a aprender cante como a algún trabajo o a lo que desarrolles. Te gusta que te digan la verdad. Igual que si lo hacen más, mira, pues hoy no ha estado al nivel que debería de estar. Te gusta... Pero lo importante, Inmaculada, es que él confía plenamente en vosotros, porque si no, no me diría, a la tele van ellos. Así que sentiros orgullosos. Y que bueno, que el camino es largo y estáis empezando, ¿eh? Sí. Premios de esta niña. Por cierto, en tu familia sí que había tradición también. Sí. Porque yo tengo aquí que tu bisabuelo era el pajarillo. El pajarillo. Así, bueno, así cantaría, ¿no? Para decirle el pajarillo. El hijo no sacó mucho del abuelo. El hijo no. No. Pero la nieta sí. Mi padre sacó la mucha afición, pero no sacó el cante. Ajá. Y en cuanto a premios y trayectoria en los concursos, segundo premio en Guillena, en Sevilla, segundo premio en Gemena Jaén, también segundo en la Peña de Ronda. Hoy va a estar aquí, por aquí, telefónicamente el presidente de la Peña Flamenca de Ronda, porque está a punto de caer el concurso de saetas, que seguro que van a estar por allí tus alumnos. Tercer premio en Carmona, en Sevilla, segundo premio en Jimena, en Jaén. Y también has hecho tus pinitos en festivales flamencos, que no sé si Juan Francisco ha estado ya en algún festival. Sí. Has estado también, ¿no? Sí, sí. Bueno, estos niños, muy jóvenes, pero no vea. No vea cómo estáis ya. Tiene un futuro prometedor, claro. Es que al final el artista, muchas clases y todo lo que tú quieras, pero al final el contacto con el público es el que hace realmente de escuela. Esa es la escuela real. Yo cuando le veo ya el mínimo de preparación, lo voy llevando a los concursos. Digo, mira, que aquí no vamos a ganar primer premio, pero vamos a que tomes contacto con el público, que sepa lo que es los nervios de que ahora me toca a mí, de que me tengo que enfrentar. Y eso le sirve mucho para después poder ir a los festivales mucho más tranquilos. Claro, tener más seguridad. Enfrentarte al público, el ver a otro compañero, otra compañera, que la gente vitorea y tal, y tú decirte, esto lo tengo que sacar yo para adelante. Tener un poquito de amor propio y esa seguridad. Bueno, Inmaculada, vamos a escucharte, que hemos conocido un poquito de vuestra trayectoria, pero estamos deseando escuchar música en directo, con la suerte de tener a Fernando aquí también. Pues nada, Fernando e Inmaculada, ¿qué hacéis? ¿Con qué nos vais a deleitar? Pues vamos a hacer un poquito por Soleá, Apola. Me encanta. Yo ese canto, cuando escucho a tus alumnos de Soleá, Apola, yo sé que tú ahí le pegas muy fuerte a los niños. ¿Por qué será? No le voy a decir que te enseñe los moratones, pero vámonos. Le pega, le pega. 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 Y llorando me doy por mí y empezó a rendirme el sueño y llorando me doy por mí. Yo vendo flores, yo vendo flores, yo vendo flores. Yo vendo flores, yo vendo flores. Las tuyas son amarillas, las mirillas son de colorir. Las tuyas son amarillas, las mirillas son de colorir. Cuando yo te necesitaba. Cuando yo te necesitaba. Ay, tú no has venido y te hagas a ver mí. Ay, tú no has venido y te hagas a ver mí. Y tan solo estaba con que cruzara el puente. Ay, tú no has venido y te hagas a ver mí. Ay, tú no has venido y te hagas a ver mí. Ay, tú no has venido y te hagas a ver mí. Ay, tú no has venido y te hagas a ver mí. Y te hagas a ver mí. Ay, tú no has venido y te hagas a ver mí. Ay, tú no has venido y te hagas a ver mí. Más Yo muero contigo Yo muero contigo, mare, ya muero contigo, mare, que otra forma de morir se acaban tanto por sol en la piel. Que otra forma de morir se acaban tanto por sol, mare, ya muero contigo, mare, que cante más difícil. Difícil, difícil. Además se requieren de... Los polos opuestos. Los altos, los bajos, los altos, los bajos. Y la contención, que ahí está el truco, ¿no? Que el gusto. Y contener para poder tirar para abajo y de maravilla. Y qué bonito lo has hecho. Enhorabuena. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto a la compis? Se es sincero. Yo como siempre. De lujo, ¿no? Sí. ¿Os conocíais de antes, vosotros? Y ahora... Somos casi vecinos. Fíjate. Vamos junto a las clases. Sí. Uno entra primero, el otro entra después. Se aprende mucho escuchando y viendo a los demás. Eso es también... Sí. Pero van por separado, ¿eh? Primero entra uno, hace su clase. Después entra el otro, hace la suya. Pero bueno, tiene la oportunidad de compartir, por ejemplo... Ah, escenarios, escenarios, festivales y concursos han compartido muchísimo. Y de aprender el uno del otro y viceversa. Fernando, ¿cuántos alumnos tienes ahora mismo...? Espera que... Como tiene una mano, una mano activa... Sí, es que esta me ha dicho que no se me cae la guitarra. Bueno, más de cinco hay, más de cinco, más de cinco hay. Y sobre todo, gente joven, ¿no? La media edad, mucha gente joven. La inmensa son gente joven, pero también los hay con un poquito de más edad. Yo se los pongo en conocimiento. Mira que... Tú me haces difícil de que puedas llegar ahí a la cima, pero hay gente que dicen, mira, Fernando, a mí me da igual. Yo lo que quiero es cantar, saber lo que estoy cantando y que lo estoy haciendo bien. Importante, tener eso presente. Y yo quiero que tú me enseñes y yo les enseño. Pero ellos saben que van a estar limitados para poder ser una figura mejor del canteo. Por su edad, por sus condiciones de voz, por sus... Cosas que a estos niños, pues no, tienen las puertas abiertas para poder llegar a estar ahí arriba algún día. De todas maneras, seguramente que con la honradez que te caracteriza le dejo muy claro que esto también tiene que ver el factor suerte. Por mucho que te prepares, que tienes que estar súper preparado y en el flamenco mucho más, pero el factor suerte. Toda la semana. Se lo dejo claro. Así es, para que nadie luego se lleve a engaño. Fernando, quiero recordar, y hoy se me ha venido a la cabeza, la primera vez que escuché hablar de ti, hace ya bastante tiempo y fue a través de un buen amigo de ambos. No nos conocíamos, luego nos conocimos en Torremolinos, no sé si te acuerdas, en el concurso de Torremolinos de flamenco, pero ya había oído hablar de ti y fue Salvador Pendón. Hombre, mi amigo. Quien me dijo, Fernando sabe lo que hace y lo que tiene entre manos. Me acaba de pedir un trabajillo que se lo he hecho, unas letras que quería darla, incluirlas en la SGAE y tienen que ser cantadas y era por Solea y él quería que la cantara yo, la tocara yo y la cantara yo y se lo acabo de hacer. Qué bien, qué bien. Yo sé que además tú eres muy dado a… Es muy buen letrista, ¿eh? Exacto, te iba a decir eso. Eres muy dado a incluir letras nuevas de calidad y utilizas mucho… Y yo a la vez las hago extensivas. Mi escuela está abierta totalmente a las letras de Salvador Pendón. Qué bonito. Y se utilizan, se utilizan. Es que además sabe lo que escribe, no solo de bonito, sino además que tiene la métrica perfecta para poder encajar en los cantes porque conoce muy bien también el mundo del flamenco. Fue alumno mío. Pero él no lo ha dado por cantar. No, no, no. Pero estuvo… él quería tener conocimiento y tener todavía más… Y ya está. Otro humilde. Sí. Que sabe también lo que hace. Bueno, Juan Francisco está hoy un poquillo afectado de la garganta, pero nos ha traído una grabación de no hace demasiado tiempo en la escuela que vamos a escuchar enseguida. Pero yo quiero que nos hables cómo vives tú el flamenco, cómo es tu día a día, porque no es solo ir allí y practicar un poco en casa. O sea, yo entiendo que tú escucharás mucho y la gente de tu edad no entenderá que tú escuches flamenco en otra cosa. Claro. Yo, si recuerdo bien, empecé a los 10, 11 años y mi compañero, como se cree este, este cómo puede estar cantando flamenco. Pero ya cuando escuchan y me ven, eso… tengo muy buenos amigos que me apoyan mucho y ya entienden lo que siento por el flamenco. ¿Tus primeras grabaciones que escuchaste? ¿De qué artista? Yo creo que lo primero que escuché fue de Sevillana, de Paco Candela, cuando todavía no estaba en la escuela. Ajá. Bueno, mira, una forma de iniciarse. Es verdad que la gente joven tiene que ser, a lo mejor, no tienen alcance en su mano en casa, cantadores de antaño y tal, y empiezan por ahí. Paco Candela son palabras mayores también. Claro. Y ahora, hoy por hoy, ¿con qué artista, cantador, cantadora te quedas? Ya conociendo un poquito más. Pues antiguo, depende del cante también, pero hay muy buenos maestros. Paco Toró, Juanito Bardi Rama, Fuforito, que también me gusta mucho. En fin, podría decir mucho porque de cada uno puedo aprender mis cosas. Desde luego que sí. Y tú, Inmaculada, ¿tus referentes hoy por hoy? Israel Fernández. Fíjate. Es uno de mis referentes muy grandes. Qué bueno. Y has dicho un hombre, que podría haber dicho una mujer, no tiene por qué, pero podría haber dicho una mujer. Pero Israel en el flamenco actual dice mucho, ¿no? Estaba nominado a los Latin Grammys, incluso con su álbum flamenco. Has mencionado a Fuforito. Quiero también mandar un beso enorme al maestro, que acabo de leerme hace nada ese cómic, ese libro para toda la familia que Álvaro de la Fuente ha dedicado y que está estupendo. ¿Lo tenéis? Os lo recomiendo. Yo lo he visto, lo he visto. El libro de Fuforito, el maestro. Bueno, pues, Fernando, vente más a menudo por aquí, por favor. Me encantaría. Pero, como siempre, estoy de viaje. Es verdad, que se lo he dicho antes. Digo, cada vez que él escribe, dice, cuando llega a mi casa que estoy de viaje. Digo, niño, tú eres Willy Fox. Pero eso es porque estás girando con todos los artistas. Claro, claro. Lógicamente. Chicos, ¿estáis contentos con vuestro paso por aquí? Muy contentos. Pues, volved cuando queráis. Que os veamos, sobre todo, en escenario. Y ojalá por aquí, por esta tierra malagueña, a partir de ahora, aunque este programa se ve en diferentes provincias andaluzas, pues, os prodiguéis bastante. Aunque ya habéis estado y he visto que habéis conseguido un montón de premios. Pero a seguir, a seguir. Nos vamos a quedar con la grabación que realizasteis hace unos cuantos días allí en la escuela de Juan Francisco. Encantado de conoceros. Igualmente. Muchos éxitos. Y a seguir trabajando duro, Fernando. Gracias. Gracias. Siempre, de corazón. Juan Francisco Morano. Juan Francisco Morano. Gracias. 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 La Escuela de Fernando Rodríguez. que me gusta que me gusta que la gente joven se preocupe por formarse y bueno y venga apretando fuerte porque al final lo que nos pasa a los que estamos ya aquí no es que estemos arriba sino que estamos aquí en cuanto a que llevamos muchos años pues nos tengamos que poner las pilas porque si por abajo vienen apretando no nos podemos relajar por mucho que tengamos la suerte de estar trabajando en este mundo que tanto nos apasiona como es el mundo de la música el artista que se asoma hasta aquí por aquí por esta ventanita enseguida lleva unos cuantos años también dando la lata con la música dando la lata en el buen sentido de la palabra porque está es un placer escucharlo siempre y también verlo siempre que lo que lo presente lo digo es que es guapo el tío tiene un tipazo que no vea y es es una maravilla es una maravilla Álvaro Montes buenas noches hola buenas noches a todos qué tal estáis qué tal Macarena te quiero te adoro ay yo más tú lo sabes que además que te admiro profundamente y mira que eres jóvenes pero ya empezaste siendo un niño y sigues ahí erre que erre pico y pala trabajando duro porque tú eres consciente de que esto es todos los días sin parar pues además de verdad así todos los días aunque muchas veces de en uno de esos días te entre ganas de tirar la toalla y decir merecerá la pena pero luego vienen cosas buenas que te encuentran el camino y te replanteas que sí que merece la pena que que si esto te apasiona y te gusta hay que luchar por ello yo soy de las personas que piensan ya no solamente la música en cualquier ámbito laboral o personal o profesional si algo te apasiona algo te gusta tienes un sueño una ilusión hay que por ello hay que pelearlo hay que lucharlo y hay que trabajarlo porque el factor suerte existe pero va mezclado al factor trabajo si no hay trabajo no hay constancia no hay perseverancia no hay ilusión no hay ganas el factor suerte no 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 va de la mano totalmente y el aprendizaje es necesario es decir como tú decías hay veces que tienen la necesidad o siente la necesidad de tirar la toalla y es que es también necesario bajar a las profundidades para resurgir y poder disfrutar después de los éxitos qué es lo que te está pasando ahora pues sí la verdad que sí que hay muchos altibajos en esta carrera macarena tú lo sabes bien que tú llevas más años que yo en esto de la música y si hay muchos altibajos hay veces que yo siempre digo lo comparo con económicamente no hay veces que se tiene para vivir en un chalet y hay veces que se tiene para vivir debajo de un puente pues estoy igual hay veces que te viene todo junto todo de golpe y estás en una nube en un momento glorioso que dice esto es verdad todo lo que me está pasando y hay momentos en los que lloras de pena de lo que tuve lo y lo que quiero tener y no puedo y no lo consigo pero es así es una carrera de fondo y hay muchos altibajos y lo importante es ser humilde como tú eres y ser consciente de que como esto es un momento puntual que luego vuelve a repetirse si sigues trabajando y vales como es tu caso pues ahora mismo sigue siendo humilde y este es un momento estupendo vamos a hablar poquito a poco de tus inicios tú eres de un pueblo de cádiz de trebujena que te que se te llena la boca decirlo siempre muy orgulloso de la gente siempre digo lo mismo no es el pueblo más bonito del mundo pero el pueblo que tiene la gente más maravillosa del mundo yo estoy muy orgulloso de mis raíces de mi pueblo de mi gente de no sé creo que la gente después lo estamos hecha de otra pasta tenemos otro otro conocimiento otro aprendizaje y mi pueblo a mí me ha enseñado todo en la vida todo y le estoy muy agradecido a la gente de mi pueblo porque siempre me han apoyado en todo y que se me tiene que llenar la boca de decir que soy de allí desde luego un chico además muy familiar cada vez que puede está ahora viviendo en madrid baja a trebujena a pasar tiempo con su familia se ha pasado lo poco que has tenido libre esta navidad y también nos reniegas de la copla aunque ahora te asome a lo moderno como decía precisamente la artista con la que estás trabajando ahora pues sí ahora me ha tocado a mí ahora me ha tocado a mí pero pero sí es un es un toma y daca no yo creo que al fin y al cabo yo vengo de la copla mis raíces son la copla amo este género lo defenderé siempre ha muerto a muerte en mis conciertos siempre hay copla por mucho que saque producciones nuevas y canciones nuevas pero pero soy un artista que me gusta aprender me gusta indagar me gusta meterme en otros estilos me gusta mezclar otros estilos me gusta fusionar la copla me gusta salirme de la copla y es otra cosa que no tiene nada que ver y me gusta beber de otros artistas y de otros estilos pero si la copla cae en mi raíz aunque a veces me asome a lo moderno como podéis ver pero al fin y al cabo y sabes qué pasa yo lo moderno lo sea los estilos que estoy haciendo actual actualmente de canciones propias demás que son un poco más popera que se salen un poco más de la línea de la copla y tal a la gente le gusta pero como vengo de la copla y la canto con tanta naturalidad y con tanta verdad porque al fin al cabo es lo que me apasiona desde pequeñito y me sale solo innato fin y al cabo es lo que le gusta a la gente y me he tenido que chocar con la pared para decir no puedo renegar de este género los mismos copleros muchas veces nos encargamos de maltratar a la copla de decir es que voy a hacer canciones nuevas porque la copla está muy antigua porque la copla esposa porque ya no se escucha copla ya no se consume copla y yo yo mismo me choca con la pared de creación canciones nuevas que la gente no la he echado en cuenta ha pasado de largo y he sacado donde el corazón me llevé de isabel pantoja un traído a un sonido más actual y ha pegado un pelotazo he sacado ese hombre de rociés burado y pega a pegó un pelotazo he sacado cuando te vaya de marifé de triana que una canción súper poco conocida de por ejemplo un maría de lado y ahí ha enganchado un montón de gente joven diciendo me flipa esta letra de filpa esta canción y me da cuenta que que la copla está más viva que nunca simplemente necesita un giro no un giro y un cambio de aire y traerla a lo actual para que esa gente que desconoce este género y que la cataloga como algo caposo antiguo que me incluyo en ello que a veces la he maltratado de esa forma que estamos muy equivocados que no al fin y al cabo la copla está más actual que nunca y tú vas a cantar a un concierto y yo canto mis canciones y la gente aplaude pero canto un trozo de copla y la gente se pone en pie a aplaudir la copla arranca lo que no arranca cualquier género musical bueno también es como lo cantes y es que tú lo bordas estamos viendo unas imágenes es que mis compañeros están diciendo pero esto que me han mandado que si digo espérate que ya daremos pie durante la entrevista pues estaban locos y lo están soltando estamos viendo imágenes de un álvaro monte sonriendo pletórico con un grupo de chicos todos muy guapos muy bien y es que vamos vamos lo que tú estás viviendo lo decía antes lo que tú estás viviendo no es un sueño es una realidad y es que formas parte de la gira 50 aniversario de isabel pantoja esto como es esto es un sueño hecho realidad que todavía no me lo creo hace una hora estaba aquí con mi pareja y le he dicho escuché esta canción en directo de isabel y me pasé casi medio concierto emocionado pero es que la vuelta escuchar y me vuelta emocionar me vuelve he vuelto a llorar emocionado porque es un sueño el poder acompañar a un artista a la que tú desde muy pequeñito has admirado como como a todas las copleras como a todos los copleros a todos los que han hecho folclores los ha mirado todo pero desgraciadamente el tiempo pasa y de esas copleras en activos solamente nos queda isabel pantoja y yo me he puesto vídeos de todos los artistas de la copla quinienta mil millones de veces en mi casa hasta el punto de emocionarme y creerme yo uno de ellos y tal y el estar acompañándolo acompañando a isabel pantoja en un escenario es que es que muy heavy macarena que no se puede explicar con palabras lo que yo estoy viviendo ahora mismo con ella no se puede explicar con palabras yo me pasé todo el concierto el primer concierto que se hizo en barcelona emocionado llorando como la quiere el público con sus 67 años qué manera de moverse qué manera de interpretar como llena flipante flipante como llena los conciertos como llena los conciertos es que es flipante con toda la caña que mediática que ella ha tenido siempre es flipante como deja a un lado lo personal y se sube al escenario y te hace vibrar es muy fuerte y yo está viéndolo en primera persona que yo he pagado yo he pagado dinero y ahora estoy cobrando que bueno y ahora estoy cobrando álvaro quiero que vea todo el mundo esto que esto es un vídeo casero y seguimos hablando vamos a verlo vale y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fuerte! ¡Qué envidia te tengo, hijo! ¡Qué fuerte tenerla tan cerquita, de verdad! Tú no sabes, porque claro, los coristas, somos doce coristas los que la acompañamos, seis hombres y seis mujeres, con voces increíbles, que tengo que decirlo, un hermanamiento que hemos hecho los doce, parece que hemos entrado en Operación Triunfo, estamos todos como viviendo un sueño, todos súper ilusionados, pero muchos de ellos, casi todos, vienen de otros estilos, vienen del pop, del gospel, de la ópera, de la música clásica, y el único que viene así del flamenco y que tiene más el estilo andaluz, de la copla y tal, soy yo. Y cuando el director musical dijo, necesito dos coristas que sepan tocar Parma por sevillana para que acompañe Isabel en la sevillana, ¿alguno sabe? Y claro, todos mis compañeros me miraron y yo hice así con la manita, todo súper tímido, en plan de, yo sé. Por favor. Pues tú la vas a acompañar. Pues tú la vas a acompañar. Y fue flipante, fue flipante tenerla tan cerquita, cómo se movía, cómo bailaba, cómo transmitía, cómo jaleaba ella a nosotros y cómo nosotros la jaleábamos a ella. Es muy bonita, es una experiencia que no voy a olvidar en la vida. Espero que sean muchos años los que le quede a Isabel sobre los escenarios, pero acompañarla en su última etapa artística, eso me lo llevo yo, vamos, mientras viva a gala. Esa es la parte personal, lo que a ti te aporta estar compartiendo escenario con un mito vivo, pero una leyenda viva de la copla. Pero en la parte profesional lo que tienes que estar aprendiendo, tú dices, con el resto de compañeros que son de diferentes estilos, jugando con voces, eso tiene que ser una pasada, Álvaro. Pues es flipante, porque de no saber leer partituras, he pasado a entenderlas. Porque todo está, claro, todo está hecho por partituras, hay temas que son míticos de Isabel, que la acompañamos al unísono y es súper sencillo, como el moreno baila, ¿quién no canta el moreno en una verbena? Son canciones que, al fin y al cabo, pues vamos todos al unísono y ya está, pero hay temas como Marielo de Luce, que tiene una complejidad vocal en el tema de coro, impresionante, porque somos doce coristas a seis voces, bajo, barítono, tenor, contralto, soprano y mesosoprano. Y son seis voces distintas, cada dos hombres hacemos una voz, cada dos mujeres hacemos una voz, o sea, somos seis cuerdas en total, vocales. Y es complicado, ¿no?, el empastar todo eso y, no sé, es complicado. Y más cuando, en mi caso, no en el caso de los compañeros, porque en el caso de los compañeros hay muchos que vienen de cantar en orquestas, donde se juega mucho con las voces. Otra viene de cantar ópera también, o sea, no ópera, pero sí sabe lo que ella hace también copla en flamenco y tal, pero sabe leer partituras porque ha estudiado en conservatorio, o sea, es profesora de canto, ha estudiado en conservatorio lo que es la carrera de canto. Y entonces sabe leer partituras, otras vienen de coro gospel, donde impactan muy bien las voces y vienen de jugar. Pero yo, Álvaro Montes viene de cantar copla en solitario. Nunca he tenido la suerte de cantar en un coro y entonces es muy complicado tener el oído, no tener el oído como un zoquete, intentar ir por esa melodía y no salirte de ella y escuchando a Isabel y escuchando a tus compañeros para ir todos al unísono y que suene el coro compacto. Entonces es muy complicado. Para mí ha sido muy complicado, pero un aprendizaje me ha servido para decir, joder, pues también sirvo si hacerlo. Tú vales, pato. Porque yo me lancé a la piscina. Es cierto que a mí me cuesta, te lo cuento en confianza y aquí a todos los telespectadores, a mí me cuesta porque vengo de cantar en solitario, me cuesta mucho hacer coro, me cuesta mucho cantar en dúos porque tengo que estudiarlo mucho, mucho. Una segunda voz no me sale de natural, tengo que estudiarla mucho. Pero cuando a mí me llamó el director musical, que había trabajado yo anteriormente con él en un concierto mío, oye, me hace falta corista para Isabel Pantoja y tú te conoces los temas y te veo muy capacitado y tal, y me gusta tu color de voz y sé que eres capaz de hacerlo. ¿Te apetece? Yo, en un principio, mi cabeza siempre he tenido ese miedo de hacer coros y de cantar en dúo. En un principio mi cabeza dijo, no, 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 pero yo por dentro estaba diciendo, sí quiero hacerlo, claro que quiero hacerlo, ¿cómo no voy a querer acompañar Isabel Pantoja? ¡Me muero por hacerlo! Y yo decía, tengo que hacerlo, tengo que romperlo, si no sé ya aprenderé y todo lo malo que me puede pasar es que me digan, mira Álvaro, en el primer ensayo no vales, pero bueno, por lo menos voy a intentarlo. Y en el primer ensayo fue de maravilla, nos metieron con el piano, estuvimos ensayando, salió espectacular, yo salí muy contento, me grabé, como no sé leer partituras como tal, pues me grabé las melodías que me tocaba, estuve en mi casa trabajando duro, 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 con Isabel Pantoja de fondo, con las melodías de mis compañeros que también me las grabé, jugando con la voz y tal, y nos lanzamos y la verdad que súper bien, súper contento y está haciendo una experiencia increíble, está haciendo una experiencia increíble. ¡Qué bueno! Bueno, pues está casi arrancando la gira, vas a disfrutar mucho y vamos a disfrutar, Isabel, de todos los músicos que la acompañáis. Estamos ya en la recta final del programa, pero quiero que hablemos del concierto que vas a dar en Madrid en solitario en abril y que veamos sobre todo ese último cover, esa última versión tan peculiar de ese hombre. Así que cuéntanos rápidamente sobre el concierto del 5 de abril. El 5 de abril en Madrid, en la Sala Vesta, muy económico, están las entradas a la venta a través de internet, o sea, lo podéis encontrar en mis redes sociales el enlace, y vamos a vivir un concierto en acústico. Me van a acompañar tres músicos de categoría, piano, guitarra y percusión, y voy a cantar, pues voy a hacer una parte de mis canciones más emblemáticas que de todas las inéditas que he sacado. Voy a cantar Eres la luz, Avísame, Caminando por Madrid, que son las canciones que más han escuchado mi público actual y tal, y por supuesto voy a cantar esas versiones de Copla que me han traído todo lo bueno que me están trayendo, ¿no? He entrado en la lista de Radiolet, por redes sociales, me está llegando un montón de público súper bonito que no paran de apoyarme y de mandarme mensajes súper bonitos, y bueno, hablé con la agencia que me está llevando actualmente y le dije, tenemos que hacer algo en Madrid, porque la gente no para de pedirme Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia... Digo, tenemos que hacer algo ya. Y me dijeron, venga, 5 de abril Madrid, para toda esa gente, y tengo que decir que quedan muy poquitas estradas. ¡Olé! Es una sala muy pequeñita donde caben 150 personas y todos los días me escribe mi reverb para decirle, escúchame, que le doy una semana que se agotan, que le doy una semana que se agotan. Y estoy muy emocionado, estoy muy emocionado que... No sé, estoy acostumbrado a cantar mucho en Andalucía o en bolos cerrados por ayuntamientos, en jornadas culturales, en festejos... Pero hacer un concierto a taquilla en un Madrid es muy complicado. Y siempre le he tenido mucho miedo, porque lo hice hace 5 años cuando me vine a Madrid por primera vez. Me lancé a la piscina y dije, lo quiero hacer porque me quería comer el mundo, y el mundo me comió a mí, porque se vendieron 20 casas de entrada, el resto tuvieron que hacer invitaciones, lo pasé muy mal... Pero no era el momento, Álvaro. ¿Por qué no era el momento? No era el momento. El momento era esta hora. Y el hecho de ahora estar casi lleno, ya que quedan prácticamente 30 entradas, me emociona mucho. Me emociona mucho que en un Madrid pueda colgar el cartel de sold out. Porque aquí no me conoce nadie, porque si lo hago en Trebujena, pues tiene el mérito de que me siento afortunado en mi tierra. Pero en un Madrid, colgar ese cartel donde viven miles y miles y miles de personas, llenar una sala para mí es muy importante, una sala tan emblemática como la Sala Vesta. Pues créetelo, compañero, amigo, es tu momento, vívelo como lo estás viviendo, con la cabeza bien amueblada. Álvaro Montes es ese hombre, y nos despedimos con tu voz, que es lo que todo el mundo quiere escuchar y verte, por supuesto, que siempre te lo he dicho para comerte. ¡Gracias! Un besito, compañera, te quiero. Un beso. Nos marchamos con ese hombre, con Álvaro Montes. Quédense con este nombre, ¿eh? Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran nervio, un estúpido engreído, egoísta y caprichioso, un payaso vaniboso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de gelos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, nadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran nervio, un estúpido engreído, egoísta y caprichioso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, que no tiene corazón, lleno de gelos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!